Bueno Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido, piloto debutante, así que bueno, Nicolás Caputo, algo del FETI, ¿no? Hola Maxi, buenas noches, no, no somos nada con el FETI, solo cliente del FETI. Bueno, bien, bien, pero bueno, se arranca bien, ¿no? Sí, sí, contento que ya estamos adentro del torneo invernal, ya me dieron el número, esperando que llegue el 5 con muchas ganas. Bueno, no hay que preguntar, sos hincha de boca obviamente. Sí. Bueno, contame un poquito con qué unidad vas a estar, con qué motor, quién te da una mano. El auto es un FR que usaba Johnny Resol hasta la temporada anterior a esa que pasó de verano. Bueno, la tensión estaba con él, lo que es chasis, después el motor, es un motor de la familia Purreta. Bueno, ya estuvimos probando, la verdad que el auto anda muy bien, los amortiguadores de Ariel Verdini, bueno, con muchas ganas de arrancar ya el campeonato. Bueno, ¿has tenido experiencia en el automovilismo o algo o no? No, no, es la primera vez que me subí a un auto de carrera, a un mille encima, pero bueno, me gusta el mille y si algún día tenía la posibilidad de correr en algo iba a ser el mille. Bueno, ¿qué edad tenés? Tengo 23 años. ¿Y altura gigante? Altura jugaba al basque, por eso fue 1.93. Bueno, bien, ya probaste la altura todo para adentro, ¿sí? Sí, 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 fue lo primero que probamos con Johnny porque si no, no nos servía el auto. Bueno, ¿a quién se agradece? ¿Publicidad de amigos, nos pidieron una mano? A agradecer a Johnny que me dio una mano en el primer momento que me puse en contacto con él, después a los chicos que están conmigo que me dan una mano a cualquier hora, Gonza, Agustín, mi hermano Juanma, mi viejo, mi primo Moto, mi tío Luis que es el encargado de juntarme el presupuesto para que pueda correr el invierno y bueno, y a todos los que me dan una mano y me conocen. Bueno, ¿ahí es en la presentación o ya pasó? Sí, es en la presentación. ¿Cuántame dónde, cuándo, valor de la tarjeta y dónde se puede ir? Viernes 26 de abril en el sindicato de Luz y Fuerzas, Sarmientos 364, 500 pesos el valor de la tarjeta, con entrada, asado, bebida, postre y va de sorteos. Bueno, me pueden contactar a mí por Facebook, me dejan un mensaje privado y arreglamos para que usar la tarjeta y si no a mi número 291-443-2256, se ponen en contacto conmigo y arreglamos. Bueno, nos vemos la semana que viene la técnica y bueno, disfrutá estos momentos que son únicos. Sí, sí, la verdad estamos disfrutando bastante y bueno, con muchas ganas ya de arrancar a ver qué se siente acá adentro. Gracias. Gracias, Maxi, a vos.